¿Sabías que los lobos son excelentes corredores de resistencia? Los lobos son famosos por su capacidad de caza en grupo y su resistencia sobresaliente. Aunque no son los animales más veloces en términos de velocidad máxima, pueden correr distancias largas a un ritmo constante. Estos depredadores son conocidos por seguir a sus presas durante horas hasta que las agotan, antes de lanzar un ataque coordinado. Su estrategia de caza implica trabajar en equipo para acosar a sus presas, como manadas de ciervos o bisontes, y luego perseguirlas a una velocidad moderada pero sostenida. Esta táctica permite a los lobos cansar a sus presas, ya que éstas no pueden mantener el mismo ritmo durante tanto tiempo. La resistencia de los lobos se debe a su anatomía, con patas largas y fuertes, y a su capacidad para mantener una marcha constante. Esta curiosidad resalta cómo los lobos son depredadores formidables, capaces de cazar con éxito a través de la resistencia y la colaboración en grupo. ¡Suscríbete!